Música Bueno, comenzamos la semana y también el mes, sean bienvenidos, un placer como siempre acompañarme. ¿Vieron la gala? ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, ahí contamos alguna que otra cosita, alguna que otra novedad de los diferentes programas que componen la programación de Inter Almería Televisión para esta nueva temporada. En esta, que hemos empezado hace, bueno, dos semanas aproximadamente, alguna que otra hay. Por ejemplo, la que les proponía hace dos semanas, hace dos lunes, para Vales del Mundo de la Moda. El diseño que se hace en Almería, por diseñadores y diseñadoras almerienses, aunque algunas, como es el caso, vienen de fuera, incluso expresamente para hacer un curso con la diseñadora y patronista Susana de Lora. En pleno Paseo de Almería, que es donde tiene el atelier, y la pasada noche en blanco pudimos ver en el Paseo de Almería, en esa pasarela fantástica, con, iba a decir tarima, por decir alguna forma de cosentino, de colores, de cuadros, chulísimo. La verdad que es un gran desfile de moda, hecho por alumnas y alumnos que llevan prácticamente seis meses, seis, siete meses en un curso, y tienen el talento para salir a la pasarela y hacer unos vestidos y unos diseños realmente fantásticos. Frasi Carmona, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, mujer? Muy bien. Es tu nombre, en fin, tu nombre, tu nombre, pero también es tu nombre, digamos, de tu marca, la que has creado. Frasi Carmona. Eufrasi es tu nombre. Eufrasi es mi nombre. Eufrasi es mi nombre. No sé si es mi nombre o no. No, no, no. Frasi, el diminutivo, cariñoso, de cómo te han llamado, te han llamado así siempre. Bueno, sí, entre otras variedades, pero bueno, al final... Bueno, tú vienes de Jaén, aunque llevas en Almería diez años, me ha dicho. Llevo ya diez años aquí. Bueno, ¿esto tenías idea del mundo de la moda? ¿Esto es algo que tú has trabajado? Ha sido algo que siempre me ha llamado, que me ha gustado. Entonces, pues, seguir con esto, pero en un paso más profesional. Pero antes de este curso, ¿tú hacías tus cositas, tus diseños? Hacía cosillas, pero, vamos, no tiene nada que ver con esto. Es otra historia. Y te das cuenta que realmente no sabes hacer nada. Te das cuenta de eso, de que aprendes, que donde aprendes, aquí no... De eso se trata, de este curso que estáis haciendo, el segundo curso. Sí. El año pasado fue el primer paso. Dejasteis el listón muy alto, vosotras mismas. Nadie os puso el listón a esa altura. Tuve buena maestra. Fuisteis vosotras mismas, porque ahora veremos incluso algunas fotografías de vuestros diseños, pero que fue realmente espectacular esa pasarela. Muchas gracias. Bueno, Cristina Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ella sí que viene expresamente desde la otra punta de Andalucía, desde Huelva, a hacer este curso albería, este curso de diseño de moda con Susana Aguilar. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Sí? La verdad es que sí, que para mí era todo un sueño y ahora mismo lo estoy haciendo realidad. Entonces, no me cuesta venir de tan lejos. Te enteraste de este curso, te hablaron de la diseñadora. Me hablaron y... De Nueva York, María. Sí. Bueno. Tú sí tienes, has creado el nombre de... En fin, ella también, que es con su propio nombre, Falser Carmona, pero el tuyo se llama Silente. 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 Silente, perdón. Con Z al final. Sí. Silente. No con T, Silente. ¿Desde cuándo? Prácticamente. Desde este año. Desde este año, ¿no? Sí. ¿Commercializando ya alguna cosita o todavía ese paso no lo habéis dado? Sí, algo. ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Sí. ¿Alguna cosa, no? Sí. Bueno. Bueno, ¿cómo lo lleváis el segundo curso? ¿Cómo ha empezado? Con muchas ganas, la verdad que muchas ganas. Ya con ganas de estar de nuevo, pues, ahí disfrutando de... Lo que pasa es que la vida se parte con otra base, ¿no? Del primer año estuvo muy bien, ¿no? Conocimientos que quizá no teníais y esto hace que se pueda progresar de forma más fácil. Sí, más rápido. Empiezas donde prácticamente acabas. Entonces, eh... Los contenidos los adquirimos más rápido. O sea, ya no es tener que empezar desde cero y aprender, sino ya son cosas que ya sabemos, pero son variaciones. Entonces, aprendes mucho más porque aprendes transformaciones y aprendes más cosas nuevas y además son cosas que te ayudan a inspirarte. Entonces, es mejor. Por ejemplo, ¿qué te ayuda a inspirarte, Cristina? A mí, los patrones. Los patrones, el patronaje. Sí, las transformaciones de patrones me abren la mente muchísimo. Vemos algunas imágenes, compañeros, si sois tan amables para compartir con la gente que está en casa, bueno, pues algunos de los diseños, incluso alguna foto, creo que, de vuestra puesta en aquella pasarela de este verano, de la noche en blanco. Venga, empezamos por Silenze, por la marca de Cristina. Ese es el logo, ¿no?, que has creado. Sí, el logo. Está chulo, ¿eh? Esto que estamos viendo es patronaje, ¿no? Son patronajes, cortando telas y tal. Esto es fundamental a la hora de diseñar, ¿no? No solamente es el diseño la idea que se pueda tener, saber dibujar más o menos, sino que ese paso del... Es el más importante. El más importante de todos, ¿no? Es algo que también se aprende en el curso. Claro. Es que si no aprende esto, de poco sirve que tenga... ¿Esto lleva a tu firma en esa pasarela de la cual estábamos hablando, ¿sí? ¿Será tu apuesta? La dorada, sí. La vestida dorada. ¿Los dos que estamos viendo? No, no, no. El dorado. El dorado. El traje largo. Sí. Qué chulo. De Francia. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué os pareció lo que viste? ¿Cuándo salían a pasar las modelos con vuestros vestidos y demás? Impresionante. ¿Sí? Ver, de hecho, no sé, algo... No sé, que lo veías como muy lejano y luego lo ves que, no sé, lo disfrutamos mucho todas y la verdad que fue una noche muy especial para todas. Si la gente pudiésemos ver lo que se vive en el backstage, ¿eh? Lo que es cuando se están... Los nervios. Eso es aderena pura, ¿no? Ya. ¿Presentabais dos vestidos cada diseñadora? ¿Solamente uno? Ese es el tuyo solamente, ¿no? ¿Y por qué otras por uno largo, Cristina? ¿Cuál fue el motivo? Porque, no sé, o sea, me parece... Un vestido largo me da elegancia, me supone elegancia. Y aparte, no sé, también era una forma de... O sea, yo me gustaría dedicarme al flamenco. Entonces, tenía rasgos que se asemejan a eso. Entonces, por ahí lo cogí. El flamenco te refieres a la moda flamenca. Sí, la moda flamenca. Antes estábamos comentando y quisiera recordar, el día de la presentación vais a tener una maestra que ha revolucionado la moda flamenca. Va a ser una masterclass, o sea, el workshop este que se llama durante unas cuantas horas, creo, no sé si algún día que otro, ¿no? Sí. Se llama Rosalía Zaino, es una diseñadora sevillana que actualmente reside en Almería y esta mujer es fantástica. Entonces, wow. Tiene un trabajo impresionante. Bueno, así que vais a tener la oportunidad de aprender con ella y con encarna sola, con complementos tocados y demás. También. ¿Esto que estamos viendo? Este es el mío. ¿Esto ya es tuyo? Sí. Frasi. ¿Este que tú sacaste para esa pasarela de la noche en la noche? Este que yo salí para la pasarela, sí. ¿También solamente uno? Sí, toda desfilama uno. Bueno. Muy bonito, muy elegante también, ¿no? Sí, bueno. ¿El complemento de la pamela y los guantes? Se quedaba, en conjunto se quedaba un puntillo así, más elegante. Muy chulo. ¿Han de que salir a la pasarela con la modelo también? Ya a ver, pero bueno, ya que estamos metidas en el barco. Ahora que estamos viendo los cuadros de colores, eso es el Stone, eso es de marca alberiense. Estuvo muy bien, una idea muy original, de montar una pasarela con este material alberiense. Sí, la verdad que sí. Le da un punto de glamour. Esos son los primeros bocetos. Los bocetos que hicimos para... Este trocito que vemos aquí es un trocito de tela. Sí, de la tela que lleva, del azul, que es un poco recordando a la cerámica. Mi pueblo es que se dedica a eso, a la cerámica. Entonces era como un poco homenaje a eso, a mi origen. ¿A los artesanos de la cerámica? ¿Qué pueblo les dejáis? Arjonilla. Arjonilla. Asesora bastante, ya que mejor para decirte... El boceto dibujado, el trocito de tela con la cual se va a hacer, y alguna descripción, imagino lo que está escrito, que no logro leerlo. Sí, sobre... Sobre el tema del diseño y demás, ¿no? ¿Qué tal el dibujo? Por lo que veo, bien, ¿no? Bueno, aquí vamos aprendiendo de todo, vamos, paso agigantado. Más de lo que pensábamos, sinceramente. ¿Dónde gustaría llegar? ¿Qué gustaría hacer? En el mundo del diseño de moda y del patronaje. No sé, la verdad es que... A mí me gustaría dedicarme a esto. A esta, a la moda flamenca, ¿no? Pero sobre todo, tú lo tienes claro. Sí, sí, sí. Por esa vía quieres tirar. Sí, eso también me gustaría la ceremonia por invitados y tal, pero en sí mi esencia es el flamenco. Entonces me tira más eso. Pero no tengo ningún tipo de problema en hacer otras cosas, porque también me gusta. Claro. Entonces me gustan las dos cosas. Bueno, sobre todo cuando hay encargos, la diseñadora se tiene que abrir y prestar a lo que le encargan. Prasi, ¿qué tienes? ¿Pensamientos de futuro inmediato? O sea, ahora mismo aprovechar todo el tiempo que podamos con la escuela y empaparnos de todo lo que Susana nos va ofreciendo, porque no es poco, es un montón. Y entonces ya ves por dónde puedes tirar. Y vas descartando y vas... Bueno, bueno. Pero con el pensamiento de un momento dado, con vuestra firma, con vuestra marca, intentar comercializar, no sé si con local físico o a través de alguna página, a través de internet, pero intentar vivir de esto si se puede. Claro, esa es la idea. Con mucha competencia, eso está claro, ¿no? Sí. Eso está clarísimo, ¿no? Pero tiene que haber hueco para todo el mundo. Claro, sobre todo porque cada uno tiene que dejar su impronta, es lo que hace, ¿no? Y en el mundo del diseño me da la impresión que esto se nota mucho, ¿no? Se tienen influencias, imagino, de un sitio o de otro. Sí, pero al final, quieras que no, son tus inspiraciones, es algo tuyo. O sea, es muy personal, creo. ¿Cuántos bocetos tenías en la cabeza ya rondando para este curso? Cuando llegue el momento. ¿Has buscado ya algunos? Sí, sí. ¿De qué va? ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Ahora hemos aprendido a hacer el nudo valentino. ¿Nudo valentino? ¿Nudo valentino? ¿Esto qué es? Un nudo que va así girado, que puede hacerlo como, bueno, infinidad de cosas. Y, bueno, pues que todo lo que vaya proponiendo Susana, ahí vamos detrás. Bueno, ¿qué contenidos hay de lo que os presento en la escuela que llama más la atención, que os guste alguna cosita más que otra, como si fuese en asignatura, siempre nos gusta más que una más que otra, ¿no? No sé, el patronaje, las transformaciones, es lo que... Y tiene mucho el patronaje a ti, Cristina. O sea, esto es fundamental, ¿no? Es básico, ¿no? Para poder avanzar. Sí, es que si los patrones en sí no están bien hechos, nunca vas a poder hacer una prenda bien hecha. Entonces, es súper importante. Y la verdad es que me gusta mucho. Este fin de semana creo que vais a Úbeda. Sí. Hablando de... Sí, a mi tierra. De Jaén, a la provincia de Jaén, que es una ciudad fantástica. Con la huella de un gran arquitecto de Vandelvila, por todos sitios, allá por donde vayas, ¿no? Sí. También en Baeza, pero sobre todo más en Úbeda. En Úbeda también, sí. A la Fashion Week de Úbeda, que es donde vais, de invitadas, ¿no? Sí, sí. Donde va a la escuela. Con los desfiles, con los diseños de la noche en blanco. O sea, que esto que vimos lo vais a pasar allí en Úbeda. Sí. Pues todo un éxito, seguro. Se van a quedar flipados. A ti hay especial emoción por aquello de ser tú. Sí, te acercas cerca de tu gente. De tu gente, claro. Bueno, pues que vaya muy bien. Gracias por vuestra visita. Os voy conociendo poco a poco, sobre todo la gente que os conozca en casa y que sepa los diseños que se van haciendo en Almería. ¿Se va a repetir la pasarela en el segundo curso? ¿Veremos? Yo creo que sí. Si no, la noche en blanco o cualquier sitio, pero que veremos vuestros diseños fuera de la escuela. De eso se trata. Que vaya muy bien, Francia y Cristina. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Juan Domínguez, voy contigo. El mundo del automóvil, concesionario Peugeot, que nos acerca a un nuevo modelo de un coche. Creo que he conocido, pero con algunas que otras novedades. Bienvenido y buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? Adelante. Sí, así es. Como bien decías, Joaquín, hasta el concesionario Peugeot en Almería nos hemos venido y lo hacemos con un fin. Conocer precisamente el último vehículo que han comercializado el día 10 del pasado mes de septiembre. Lo tenemos aquí a la derecha. Se llama Nuevo Richter. Y este señor al que vamos a saludar no se llama Richter, sino que se llama Alejandro. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, hemos tenido oportunidad. Hemos estado unos segundillos o unos minutillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros. Y he tenido oportunidad de verlo. Y es precioso el vehículo. Sí, la verdad que es un cochazo. Peugeot se ha salido en el diseño, en el equipamiento y sobre todo la modularidad que ofrece este vehículo. No sé si tras verlo, a lo mejor es una barbaridad, porque no soy un entendido en el mundo de los vehículos. Si digo que puede tener casi como un 50% de monovolumen y un 50% de SUV. Exactamente. La marca lo ha ideado así. Un tiempo acierto por primera vez. Totalmente, totalmente. Se le ha dado un diseño de monovolumen, pero también de SUV. De hecho, está basado en la plataforma de nuestro vehículo 3008, que es el SUV por referencia ahora mismo en el mercado. Ya estamos viendo, dice el refrán, que más vale una imagen que mil palabras. Estamos viendo imágenes precisamente. Bueno, por lo que he visto también, parece ser que es un vehículo que de alguna forma sirve para conciliar lo que es la vida familiar, profesional e incluso yo me atrevería a decir que el ocio. Correcto. Está ideado para eso. Es un vehículo súper versátil, en el que se puede utilizar el día a día para el trabajo, llevar a los niños, hacer la compra, pero también destinado a escapadas de ocio tipo aventura, como montar en bici, hacer excursiones al campo y demás. Quienes estén viendo en este momento las imágenes del vehículo, les vamos a dar una sorpresa, porque estarán viendo el asiento del conductor, del acompañante del conductor, los tres traseros, pero hay que añadir algo más. Sí, hay que añadir que puede tener hasta siete plazas. Tenemos una versión estándar, que es la que están visualizando, y luego tenemos una versión también más larga, que en ambas dos puede tener siete plazas. Alejandro, ¿tiene alguna relación con la partner de antes? La verdad que no. Sustituye a este vehículo, a la partner anterior. Podríamos decir que es la partner, pero muy, muy evolucionada. Exactamente. Es un salto, pero tremendo en cuanto a calidad, manejo, prestaciones, terminaciones. Digamos que es un vehículo totalmente distinto. Entre otras cosas, porque estamos viendo ya lo que decías el diseño, efectivamente da la sensación de que incluso es más alto este vehículo que la partner. Correcto, viene a ser tres centímetros más alto, lo que le da muchas más capacidades para circular por terrenos fuera del asfalto, por pistas y demás. No sé si acertada o erróneamente con la partner teníamos la idea de que iba para aquellas personas que dedicaban 50% del vehículo al trabajo y 50% a la familia. Este, por las imágenes que hemos visto, entiendo que no tiene por qué tener un uso profesional, sino única y exclusivamente familiar. Y como bien decía, en ciudades como Almería, donde tenemos el mar para llevar una Zodio o llevar otra circunstancia bicicleta, se le puede dar única y exclusivamente el uso familiar. Exactamente, además que es un turismo que realmente no está orientado solamente, o sea, no al uso del trabajo, sino a poder realizar un montón de tareas con él. No es una furgoneta, es un SUV con arma de monovolumen. Alejandro, estamos viendo imágenes ahora de otro hermano, no sé si son gemelos, ¿hay alguna diferencia entre uno y otro? Sí, bueno, pues en este que estamos visualizando ahora, destacar que tiene techo tipo Zenith. O sea, que si hay algún matiz entre uno y otro, ¿no? Sí, sí, sí que lo hay. Ese viene un poquito más equipado, como estamos viendo. Una de las diferencias, techo tipo Zenith, ¿no? Techo tipo Zenith, que viene a ser un techo panorámico con una columna central en la que podemos guardar objetos. ¿Alguna otra diferencia más? Bueno, pues este viene equipado con bola de remorque, el Paz Niño, la verdad que es muy, muy, muy equipado. No te sabría decir así ahora mismo a primera vista. Lo esencial lo acaba de decir. Relativamente joven, porque la criatura no ha cumplido ni siquiera un mes, porque fue el día 10 de septiembre cuando se puso en marcha, ¿no? Sí, fue el día 10 cuando se presentó a nivel nacional en España y, bueno, la verdad que es un vehículo que está funcionando muy bien desde que se ha presentado, ¿eh? Está la gente muy inquieta, preguntando por él, precios, características y les llama mucho la atención. Se sorprenden por su modularidad, sobre todo la capacidad de poder abatir los asientos completamente y dejarlo enrasar con el suelo del maletero. Y me está gustando mucho, ¿eh? Por las características del vehículo, ¿podríamos aplicarlo a algún perfil de edad? Porque hay algunos que por su corte parece que va para un público más juvenil. Este no sé si para un público más familiar, sobre todo por el tema de las siete plazas. Sí, principalmente están viniendo a preguntar familias, sí, con hijos y gente que le gusta... Aquí sin descartarlo no lo veo yo mucho para un chico de 18 años. Pues no te creas, ¿eh? Que alguno ha venido. Sí, sí, sí. Al final todo tiene salida para nosotros. Sí, sí, sí. Alguno ha venido y... porque le gusta el tema este de la aventura, de salir con la bici... Y es un vehículo muy práctico. Entonces... La última. La televisión está ahora mucho de moda. Ya sabes la famosa frase de la ministra, el gasoil tiene los días contados. ¿Uno y otro en qué modalidad van? Pues tenemos versiones de gasolina y diésel, que van de potencia entre 100 caballos a 130 en diésel... Y en gasolina tenemos 110 caballos. O sea, elegir para gusto el consumidor, ¿no? Sí, la necesidad de que tenga cada cliente. Alejandro, ya para terminar. Personas que nos puedan estar viendo en este momento... Que estén interesadas, tan sencillo como ponerse en contacto con vosotros. Bien viniendo aquí al concesionario de forma directa, o bien telefónica, o cualquier otra circunstancia, ¿no? Sí, estamos aquí en carretera de Granada, en el segundo tramo, número 72. Y bueno, cualquier cosita que... Ya para interesarse por este vehículo o por cualquier otro, aquí la esperamos para atenderle gustosamente. Está siendo tan bueno 2018, como dicen, que creo que nunca mejor dicho va el sector sobre ruedas. Sí, la verdad que se ha notado, sobre todo este verano, que... Medio de agosto ha sido. Ha sido, sí. Ha habido un repunte en las ventas muy importante y la verdad que ha ido muy bien. Alejandro, que no sabes cómo te agradecemos estos minutillos que nos has dedicado... Y sobre todo la amplia información que nos ha dado sobre este nuevo Richter, ¿de acuerdo? ¿Lo de Richter es por algo o...? Pues la verdad, no sé. Se lo han ideado las mentes pensantes de la marca, pero no lo sé. Muchas gracias, amigo. La verdad que es un supuesto un cambio. A vosotros. Joaquín, lo digo cada día que intentamos estar donde está la noticia y aunque la noticia era o viene desde el día 10 de septiembre, pero lógicamente hemos empezado la temporada cuando la hemos empezado y hemos tenido otros menesteres, pero hoy hemos aprovechado para venirnos unos minutos aquí al concesionario Peugeot y hablar de su último modelo, el modelo Richter. Gracias por atendernos. Me permiten una primera pausa y enseguida estamos de vuelta. Hay más cosas que contar. Hasta ahora mismo. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Gracias!